El libro Franquismo S.A. Lo tenéis a la venta afuera, luego para quien lo quiera adquirir y vamos a intentar que al final del acto nos dé tiempo a que Antonio siga firmando libros para aquellos a los que no se lo haya podido firmar ahora. Antes de comenzar también deciros que la cultural jijonesa tiene desde hace unas pocas semanas una página web nueva donde aparecen todas nuestras actividades. Ya están colgados los vídeos de las charlas, este también, que también va a ser grabado y es culturaljijonesa.org. Y sin más, paso a presentaros a quienes me acompañan hoy. Por nuestra extrema izquierda, Rafael Velasco Rodríguez, al que la mayoría de vosotros ya conocéis. Y que, bien, no, no creo. Bueno, abogado y licenciado en Ciencias Políticas. Es socio, además, de la Sociedad Cultural Jijonesa desde hace muchísimos años, desde que era muy joven. Y ahora es presidente de la Federación Asturiana Memoria y República, FAMIR. Fue miembro del Consejo Social del Ayuntamiento de Xichón en la pasada legislatura y, además, siempre ha sido una persona muy activa dentro de las asociaciones memorialistas. Y aquí a mi lado está Antonio Maestre, Antonio Maestre Hernández, que voy a hacer una breve presentación porque después Rafa seguramente se extenderá más. Es documentalista de profesión y así lo ejerció en algunos medios como Radio Televisión Española. También tiene dos másteres en investigación y comunicación y problemas socioculturales. Además, trabaja como redactor y como periodista en distintos medios, principalmente hablando sobre política y nuevos medios de comunicación. Colabora, como también la mayoría sabéis, en el diario.es, Le Monde Diplomatique, Jacobi Magazine y La Marea. Y, además, es habitual de los programas de televisión sobre política, de La Sexta Noche, Al Rojo Vivo, etcétera, etcétera, donde cumple un papel, yo creo que es fundamental, que es pegarse en la arena con esta derecha española tan ultramontana que da poco lugar a un debate serio y sosegado de política. Creo que tiene muchísimo mérito. Dice la Wikipedia, además, que uno de sus periodistas de referencia es el alemán Günter Ballraff, que yo creo que también es un modelo de honestidad, de compromiso y de seriedad dentro del periodismo y, además, de denuncia de injusticias sociales. Como os decía, hoy presentamos aquí con él Franquismo, Sociedad Anónima, publicado por la editorial ACAL. Y, bueno, como será Rafael Velasco el que nos haga más bien la presentación del libro, yo solo quería resaltar la importancia de estas obras, de estas obras de periodísticas, de divulgación, que, además de hacer un trabajo propio de investigación periodística, divulgan cuestiones que son escritas por los académicos y por los historiadores y, a veces, es más difícil que lleguen al gran público. Además, sobre este tema del factor económico dentro del franquismo, hay interesantes artículos y, ya os digo, obras de academia, de la universidad. Además, este tema está, creo que, de muchísima actualidad, es de mucha actualidad, porque dentro de los acuerdos del PSOE y Unidas Podemos, uno de sus compromisos es, precisamente, auditar el espolio de los bienes a cargo del régimen franquista, que no sabemos si podrá ser o no, ya sabemos lo complicado que es, y que, desde luego, tendría mucha relevancia, no solamente para resarcir deudas, que seguramente, bueno, no será posible, sino también para, precisamente, para comprender el fenómeno de la guerra civil y la constitución, desde el punto de vista económico, del régimen de Franco y de la España de la posguerra. Y, por último, quería acabar la presentación de los dos ponentes con las palabras del historiador Gonzalo Berger, que dicen así, «La verdadera génesis del golpe de Estado y del franquismo no fue otra que la codicia y el lucro personal vehiculado a partir de la violencia extrema». Dejo paso a Rafa que presente y después tendremos, por supuesto, un turno de preguntas. Muchas gracias. Agradecer a la cultural que haya contado con nosotros, con la gente de FAMIR, para colaborar en este acto y, en particular, a mí, para la presentación. Y, evidentemente, estar en la cultural es estar en casa y en cualquier actividad de las que haga la cultural. Pues es mi casa, como decía Eva, desde hace mucho, mucho tiempo, demasiado tiempo, quizás. Bueno, esta colaboración la marcamos también un poco, por lo menos nosotros, en la colaboración que estamos teniendo las entidades memorialistas y republicanas de Gijón, en la que cotidianamente hacemos actos conjuntos y estamos avanzando en niveles de entendimiento que permiten seguir situando el debate sobre la memoria histórica y la lucha por la República en la primera línea del trabajo de los movimientos sociales en nuestra ciudad. Asistimos hoy a la presentación de un libro que el título ya es suficientemente sugerente para que estimule a leerlo, porque es franquismo, sociedad anónima. Evidentemente, en una época en la que muchos decimos y comentamos que esta derecha ultramontana que antes Eva hablaba trata a este país como un cortijo, pues un libro de este tipo creo que ayuda a entender por qué esa derecha tiene esa concepción de que este país es su cortijo, porque responde a una realidad material. No es simplemente que tengan esa idea ultramontana, sino que responde a la defensa de sus privilegios, esos privilegios que se articularon como oligarquía desde 1936 en adelante y que fueron articulando a través de mecanismos legales, extralegales, políticos, jurídicos, sociales, incluso de unidad de familias, de matrimonios, como las mejores épocas de la Edad Media, a través de las identidades y de las mezclas de las distintas familias del franquismo y articulando toda una oligarquía que en su momento supo sobrevivir a la muerte del dictador, que no a la muerte del franquismo, y supo pilotar ese cambio que para algunos, a lo mejor esto es un tema no discutible, pero es un cambio lampedusiano, que reflejaba Visconti en su película, donde permite que cambie todo para que no cambie nada, o sea, permite que los cambios políticos, los cambios estructurales, pero que la base social sobre la que se asentó el franquismo perviviese, un cambio que evidentemente permite que la izquierda pueda en un momento determinado gobernar, pero sobre todo que gobierne siempre que no haga políticas de izquierda, o sea, siempre que no toque las bases económicas y políticas de esa estructura de poder que se asentó en espolios a través de campos de concentración, trabajo esclavo y, evidentemente, a través de la corrupción, corrupción que pervivió durante todo el franquismo y que pervivió también de forma posterior y que incluso aquí conocemos suficientemente en Gijón. El escándalo de corrupción de la banca Rato se produce en los años del franquismo y después, años después, ese ilustre Gijonés llamado Rodrigo Rato siguió expoliando este país y otros desde sus cargos políticos. Para la presentación, nadie mejor que el autor, nadie mejor que Antonio Maestre, al cual, de alguna manera, ya reflejaba su trayectoria periodística, su trayectoria social, Eva, su papel en medios como La Marea, Le Monde Diplomatique y demás, y ahora en eldiario.es está al orden del día en las polémicas más candentes de la actualidad sociopolítica española. Y, evidentemente, su papel, que será por el que más lo conoceréis, que es el papel en La Sexta, donde se bate el cobre, como también Eva decía, con picos demócratas como Eduardo Inda o Fernando Marduenda, pues, bueno, creo que, de todas maneras, Antonio se sentirá hoy mucho más cómodo entre nosotros y nosotras en este acto. Y quisiera reflejar una cosa también. Antonio fue el que puso de moda al Candy Crush. Dices algo que quizás no se sabe o se omite, pero Antonio fue la persona que permitió que se supiese que Celia Villalobos jugaba al Candy Crush cuando cobraba el dinero público en el Congreso. Curiosamente, el sancionado fue él, por una aplicación de un reglamento de la Cámara en la que no se podía grabar en la sede del Congreso. Y el sancionado fue él y la señora Celia Villalobos siguió y sigue, pues, de alguna manera impoluta en su vida pública, ¿no? Es esa también curiosidad o paradoja, o no tanto, del modelo social y político en el que vivimos. Os dejo con él y después, pues, podréis también hacerle preguntas y aclaraciones a todo lo que él os diga. No llegaron a sancionarme, solo me amonestaron verbalmente. O sea, no me sacaron amarilla, me dijeron que a la próxima había amarilla, pero no me llegaron. Bueno, muchas gracias a todos por venir, a vosotros, a los que se han quedado fuera. Yo lamento mucho, me sabe muy mal que hay gente que no puede entrar y me disculpo con ellos. A pesar de que es verdad que hay muchísima más gente que me conoce por las apariencias televisivas, porque al fin y al cabo es un medio de comunicación de masa, así que hay que asumirlo, yo con eso me siento muy poco cómodo, ¿no? No es lo que más me representa, a pesar de que asumo cuál es su papel, su relevancia, y asumo el peso que tiene en mi subsistencia mensual, que es bastante importante. Pero es lo que me permite, por ejemplo, escribir este libro, ¿no? Yo este, nadie, o por lo menos gente como yo, no se gana la vida escribiendo libros, poca gente se gana la vida escribiendo libros, y no se puede vivir de escribir libros. Entonces, los libros al fin y al cabo es un, para poder escribirlos necesitas hacer un trabajo, pues no, que no te satisface tanto, pero que bueno, que igualmente es, o quiero creer, quizá me autojustifico, quiero creer que es necesario para poder hacerlo, ¿no? En cualquier caso, el libro, que es de lo que hemos venido a hablar, aunque seguramente luego en el turno de preguntas querréis saber de otras muchas más cosas y yo contesto o no contesto de todo. Franquismo S.A. es un libro que nace, primero nace de un artículo, de un artículo que yo escribí en La Marea, en 2013, y la construcción de ese libro me llevó, de ese artículo, me llevó a documentarme mucho y durante mucho tiempo, en aquella época, yo escribía muy poquito en La Marea, de vez en cuando, todavía ni siquiera me ganaba la vida con mi trabajo, es decir, no podía vivir de ello, entonces me podía permitir, la precariedad tiene también ese lujo de que como no ganas de ello, pues tampoco pretendes ganarlo, por lo tanto puedes escribir durante mucho tiempo sin pretender ganar un euro y podía tirarme seis meses con un artículo. Total, no me ganaba la vida, pues lo mismo daba poder estar tanto tiempo, ¿no? Ahora ya no me lo puedo permitir. Aquel artículo me creó mucha documentación y había mucho más por lo que contar, ¿no? Entonces yo, en aquel momento, la coordinadora de La Marea, que es más la bandera, le dije, como quien lo deja caer, digo, pues hay mucho más, yo con esto casi podría escribir un libro y ella, que las coge al vuelo, me dice, pues venga, escríbelo. No solo me dijo escríbelo, sino que lo asoció a un crowdfunding de La Marea, por lo tanto la gente que ponía dinero en el crowdfunding tenía derecho al libro, por lo tanto ya me comprometí con muchísima gente a que tenía que escribir el libro, algo que a mí no me gusta nada comprometerme y me creaba una bastante ansiedad y eso provocó que el libro tuviera que ser escrito sí o sí, ya no podía echarme atrás, ¿no? Pero una vez que tenía esa obligación, es cierto que el libro nace de una inquietud intelectual o una inquietud cultural que yo tenía durante muchísimo tiempo. A mí la historia contemporánea es lo que más me ha interesado, lo que más me ha gustado siempre, de lo que más he leído, de lo que más sé. Y cuando yo leía sobre el nazismo, el franquismo, me daba cuenta que en el nazismo sí se contaba mucho o había mucha literatura escrita sobre la responsabilidad de las empresas durante el nazismo que habían tenido en la represión. Casos como la Ejefarben, Doisheban, Hugo Boss, la Doisheban, muchas empresas que habían sido cómplices del nazismo y que habían sido partícipes de la represión. Cuando yo buscaba eso mismo durante el franquismo, es decir, yo buscaba asociar y digo, bueno, pues yo quiero saber cuáles eran las empresas que eso había ocurrido durante el franquismo, me daba cuenta de que no existía, por lo menos no existía para un lector de mi tipo, es decir, un lector que tiene interés pero no es un académico, no es una persona que está estudiando en la universidad y que tiene un conocimiento profundo del tema, un trabajo didáctico y pedagógico. A veces a mí me quieren llamar de manera peyorativa un sofista, cuando para mí es un gran piropo, obviamente soy un sofista y eso es lo que pretendo ser. Entonces este libro lo que busca precisamente es ser didáctico, es ser pedagógico. Cuando yo me encontraba con esa falta, pues lo que hice es que yo creía que humildemente podía aportar algo, primero porque mi formación como documentalista me aporta un conocimiento sobre la archivística, el trabajo de archivo, las hemerotecas, un poco de ratón de biblioteca, que es lo que he sido antes de dedicarme al periodismo, me permite tener unas herramientas para encontrar esa información. Y luego he conseguido adaptarme y tener un mínimo talento como para poder transmitir esa información de manera eficiente, para que la gente la pueda comprender y bueno, hay cosas que me dan mal, pero eso humildemente se me puede dar mejor. Por lo tanto, compaginar esas dos cuestiones para escribir este libro era mi labor fundamental, o era lo que yo pretendía. En el libro, si lo leéis y si no lo habéis leído, lo veréis, está atravesado por varias obsesiones personales mías, que además se pueden ver en mi trabajo, si lo seguís como cuando escribo artículos o en radio, en televisión, y es una enmienda total a la cultura del esfuerzo y a la meritocracia. Yo no soy sutil y en el libro puedo dejarlo de manera subliminal para que la gente lo entendiera, pero aún así no lo he sido y a pesar de que se puede, sin que yo lo diga, se podía sacar del libro, yo lo digo y lo dejo claro, por si acaso a alguien se le escapaba. Entonces, pongo multitud de ejemplos que lo que dejan claro es que ese relato de la cultura del esfuerzo es una mentira que se busca para intentar atomizar a la clase trabajadora e intentar culpabilizarla de su propia situación. Por lo cual, si se ve, si se considera culpable de su situación precaria, en vez de mirar hacia arriba y afiliarse a un sindicato, pues mira hacia su interior y se toma olor a cepam, pues ese relato, que es muy efectivo y que ha conseguido imprenar grandes, amplias capas, de las capas populares, creyendo que cualquier persona tiene lo que se merece y que cualquier persona que sí se esfuerza va a conseguir un éxito social, cuando todos conocemos que las personas que más se esfuerzan son las que más trabajan y que al fin y al cabo a veces mueren con menos de lo que tenían, pues ese relato de la cultura del esfuerzo está difuminado por las mismas personas que se lucraron durante el franquismo o que son herederos de aquellos que se lucraron durante el franquismo y que son los que intentan transmitir ese relato de la cultura del esfuerzo. El poder en España hoy está representado por personas que no tienen lo que se merecen, simplemente tienen lo que tienen porque hubo 40 años de dictadura tras un golpe fascista y que reprimieron a lo mejor de este país. Hay un pasaje de Basau que le habla a su hijo, le dice, mira a esta gente que está desarrapada, delgalichada, que está medio muerta, sucia, mírala porque eso es lo mejor de España. Pues a esa gente a la que hicieron eso, los que se lo hicieron son los que ahora consideran que los que están arriba son los que tienen y están ahí porque se lo merecen. Cuento algún ejemplo, como el de una Mariana Calderón, que es una hija de Ramón Calderón, en el que hablan y no se dan cuenta de lo que dicen, pero son transparentes. Cuando habla que ella es hija de un abogado importantísimo y habla que ella puso un negocio y que lo tuvo durante cuatro años abierto porque no pretendía ganar dinero, pero que ahora le va muy bien porque se ha esforzado mucho. Claro, no se da cuenta, no se da cuenta de lo que dice con eso. Un trabajador, una persona de clase trabajadora no puede tener un negocio cuatro años abierto sin ganar dinero. No puede tener cuatro años abierto sin ganar dinero. Solo puede tener un negocio cuatro años abierto sin ganar dinero alguien que ya tiene mucho. Alguien que no necesita ese negocio para vivir. Una persona, una clase trabajadora, si pone un bar a los tres meses y no le da dinero, lo tiene que cerrar porque tiene que vivir. Obviamente esas personas tienen muchas más facilidades. Hay una frase de Vanessa Basurto que incluyo en el libro que es que los sueños están muy cerca, los sueños están más cerca si la línea de salida parte de la calle Serrano. La calle Serrano que es como la milla de oro de Madrid. Pues eso para mí es una obsesión personal en el libro, está en todo el libro, pero para ello no es un argumento que yo me saco de la manga y simplemente lo establezco, sino que para ello aporto toda una panoplia documental de información, de casos, en los que hablo de cómo se conformó el capitalismo español. Cómo durante el año 36 en el golpe fascista y en el año 39 lo que hubo fue un cambio de guardia empresarial. Es decir, las empresas que antes del golpe de Estado funcionaban con normalidad, si no habían sido afines al régimen o si no habían financiado el golpe de Estado, desaparecieron. Solo pudieron trabajar aquellas que habían sido afines al régimen, se lucraron todas las que habían sido afines al régimen a través de la corrupción, de las relaciones directas con la oligarquía franquista o con casos de represión directa, directamente robando el patrimonio. Bueno, ayer decían en Mieres, que estuve allí, decían que obviamente si matar salía gratis, ¿cómo no va a salir robar? Voy más allá. Es que mataron para robar. Hay una frase, un discurso de Lugo, de Francisco Franco en el año 42, que decía nuestra guerra fue la única en la que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos de ella. Ese era el objetivo fundamental, mantener el estatus quo y los privilegios de una clase, a costa de disciplinar a España entera. Y para eso lo que hicieron fue represaliar absolutamente a todo aquel que podía. Hay casos paradigmáticos, pero hay la ley de bienes e incautación, la ley de responsabilidades políticas. Para poder montar una empresa tenías que tener un certificado de actitudes políticas. Obviamente, quien era república no iba a conseguir ese certificado de actitudes políticas. Todas esas empresas o esas sagas empresariales, lo que yo intento en el libro es vincularlo con el presente. Y eso es lo que yo creo que humildemente se aporta. Ha habido algún trabajo que sí hablaba de los ricos. Mariano Sánchez Soler, por ejemplo, tiene uno que se llama Ricos por la guerra, un libro que está citado en el mío, que habla precisamente de quiénes eran esos grandes nombres que financiaron el golpe. Yo lo que intento es no solo ir a los que financiaron el golpe, cómo se construyó ese capitalismo español durante el franquismo y cómo hoy en día pervive. Cómo los grandes nombres de la actualidad o las grandes familias y las grandes empresas, cómo consiguieron esa riqueza y cómo consiguieron esas propiedades. A la vez trazo una especie de memoria comparada con Alemania, porque nosotros, la izquierda es muy habitual, que cuando vemos un elemento, pues no sé, alguien con la bandera del pollo o haciéndolo apología del franquismo, siempre decimos, y esto seguramente todo lo habréis dicho alguna vez, incluso seguramente que lo habré dicho yo en algún momento, pero mal dicho, es esto en Alemania no pasaba o no pasaría. Esto en Alemania no puede pasar. Por lo cierto es que pasa, ha pasado y ha pasado con la misma virulencia y peor incluso a veces que aquí en España. En el libro se traza una especie, algún capítulo que habla precisamente de la desmitificación de la desnazificación que hubo. Tendemos a mitificarla desde España porque comparamos los procesos actuales, es decir, miramos en 2020 en Alemania con 2020 en España. Obviamente desde ese punto de vista ellos están más avanzados, pero es que claro, Hitler murió en el año 45 y Franco en el 75, son 30 años de diferencia de lapso que nos llevan, y además a ellos empezaron haciéndoles la reparación porque perdieron la guerra y entraron los aliados e intentaron hacer esa desnazificación. Una desnazificación aparente, y esto es importante, porque no hubo tal desnazificación. Hubo una apariencia, algo parecido a la transición española. Ellos tenían además unos cuestionarios que se llamaban Fragebogen, que lo llamaban persiles, porque el persil era un detergente que había en la época que servía para blanquear. Entonces lo llamaban ese Fragebogen, lo llamaban persiles por eso. Simplemente en el cuestionario lo que tienes que decir, yo no he sido nazi, y decían los aliados, vale, pues muy bien, ya no eres nazi, ahora te pongo en la judicatura, te pongo donde seas necesario, porque del 45 al 49, si es verdad que hubo esa especie de instauración de la culpa colectiva en Alemania por lo que habían hecho los nazis, pero a partir del año 49 empezaron a mirar al otro ogro, que era el ogro comunista, entonces los nazis eran muy válidos para intentar ir contra el comunismo. De hecho, el jefe de los servicios secretos de la República Federal Alemana era Reinhard Gelen, que era uno de los jefes de los Einsatzgruppen, que eran como los grupos de combate que se dedicaban al exterminio de judíos en la zona de Ucrania. Ucrania, Rusia, estaban divididos por varios grupos y uno de ellos, Reinhard Gelen era uno de ellos, y por ejemplo el número dos de Konrad Adenauer era Hans Globke, Konrad Adenauer, que era el canciller de la República Federal Alemana, pues Hans Globke, que era su número dos, fue el redactor de las leyes de Nuremberg. O sea, que fue muy complicado el proceso de nazificación en Alemania y no empezó a ser digno de mencionar o de valorar solo a partir del año 1989 con la caída del muro de Berlín y cuando ya no había que luchar contra el comunismo. A partir de ahí sí se inició unos procesos de reparación y de justicia democrática. Por lo tanto, esa comparativa que se establece durante todo el libro es importante porque, a pesar de que yo soy bastante pesimista en general en todo, siempre pienso que no se pueden cambiar las cosas, por eso soy bastante posibilista, porque como pienso que no se pueden cambiar las cosas con que conseguir un poquito, arañar un poquito, pues con eso ya va bastando. Pero sí considero que estamos a tiempo de iniciar un proceso de reparación y de justicia porque, si lo comparamos con el caso alemán, porque estamos a tiempo. Es decir, la Fundación Memoria, Responsabilidad y Futuro, que la creó el Bundestag en el año 2000, era una fundación que se creó en el Parlamento Alemán para que las empresas que se habían lucrado con el nazismo se adhirieran voluntariamente para indemnizar a las víctimas del nazismo. Pues eso que se creó en el año 2000 acabó el proceso de indemnización en el año 2007. Es decir, se creó en el año 2000 55 años después de la muerte de Hitler. Nosotros estamos todavía dentro de ese lapso, todavía no han pasado esas fechas si lo comparamos con el caso español. Por lo tanto, no estamos tan mal, aunque lo pueda parecer, si lo comparamos con el caso alemán, que siempre tendemos a compararlo. Entonces, hay que mirarlo siempre con esa perspectiva, con esa perspectiva temporal. Y además, como decía, decía Hans Magnus Erstenberger, es que es difícil. Decía que el caso español es, junto con el caso polaco, el único en el que hubo un proceso de transición de la dictadura de la democracia en la que eran comandados por los mismos que estaban durante la dictadura. En el caso de Polonia era Borczak-Jeruzelski y en España era Adolfo Suárez. Son los dos únicos casos en los que eso ocurrió. El resto, los procesos de transición de la dictadura de la democracia fueron traumáticos o fueron hechos por agentes externos que habían llegado y que habían quitado a los que estaban durante la dictadura. Esos casos, eso implica unas diferencias importantes que hay que intentar valorar. Nuestro caso, por eso, es difícil de comparar. Pero si lo queremos comparar, tenemos que ser optimistas en ese caso. Una de las cuestiones que en el libro es importante, cuando yo trazo esa responsabilidad sobre la herencia que tienen los familiares actuales, claro, la gente siempre me suele decir, los familiares no tienen culpa de lo que hicieron sus antepasados. Y eso es completamente cierto. No somos responsables de lo que hicieron nuestros familiares, somos responsables de lo que hacemos con su legado. Eso sí. Es decir, no eres responsable de cómo lo hicieron, pero sí eres responsable de lo que haces con ello. ¿Vale? Y aquí para esto pongo dos casos que tienen que ver también con el caso alemán. Y esto hablo de un libro de Philip Sanz que se llama Calle de este oeste. Philip Sanz es un abogado de derechos humanos de la Haya, que toda su familia murió, bueno, sus antepasados murieron, eran judíos y murieron exterminados en Lviv, en Ucrania, por los nazis. Y él reúne a dos hijos de nazis para ver cómo se relacionaban con el pasado de sus padres. Reúne a uno que era Niklas Frank, que era el hijo de Hans Frank, que era el gobernador nazi en Polonia. Y a otro que reúne era Horst von Bachter, que era el hijo de Otto von Bachter, que era responsable nazi en la zona de Galicia, que es una zona a caballo entre Ucrania y Polonia. Pues él mantiene unas conversaciones, les intenta enfrentar a ese pasado. En el caso de Niklas Frank, él lleva una foto, él odia lo que hizo su padre, odia a su padre y siente una culpa personal por lo que hizo su padre. Y lleva una fotografía de su padre ejecutado en la cartera, para recordarle cada día quién era y lo que hizo. En el caso de Horst von Bachter, él siempre reúna la responsabilidad de su padre. Él decía que no había ninguna firma, ningún documento que le diera responsabilidad sobre los hechos, que él simplemente, que si había hecho algo era porque se lo mandaron, pero que él estaba en contra de aquello que ocurrió. Siempre renegaba de eso, es decir, no asumía que su padre fue responsable de aquello. Y hay un momento en el que le llevan a una zona en Ucrania en la que salen unos cuantos ucranianos nazis, estos de los que admira Roman Zuzulia, de esos. Entonces, estaban homenajeando a las organizaciones ucranianas que habían luchado con los nazis en Ucrania. Entonces, va allí y le presenta, Philip Sandles le presenta a Horst von Bachter y le dice, este es el hijo de Otto von Bachter, no sé qué. Y claro, para ellos era un héroe su padre. Entonces, empiezan a darle abrazos, a darle una buena, que tu padre era muy bueno. Y entonces, en ese contexto, él ya empieza a sentirse como se viene arriba y empieza a justificar, no solo a no justificar lo que no había hecho el padre, sino a justificarlo y ponerse una gorra nazi, vamos, vía libre al nazismo. ¿Qué ocurría? ¿Por qué ocurría eso? En el caso de Niklas Frank, que sentía la culpa por su padre, en Alemania ha habido una sanción social sobre lo que hicieron los nazis y sobre cómo se lucraron, cuál es su responsabilidad. Hay una concienciación colectiva. Esa concienciación colectiva da paso a una conciencia individual de responsabilidad en los herederos. Por eso Niklas Frank sentía lo que sentía por su padre y sabía que estaba mal y por eso tenía que ver hasta la fotografía de su padre ejecutado. En el caso de von Bachter, primero lo eludía, porque no podía sentirse orgulloso de su padre en Alemania. No puede sentirse orgulloso de un nazi porque consideran, en el caso alemán, hay una sanción, está mal visto. Si lo ves, tienes que hacerlo de manera íntima, si lo sientes. ¿Qué pasó? En cuanto el contexto era el adecuado, en cuanto el contexto era favorable, en cuanto le decían que su padre era bueno, pues se vino arriba. Y entonces sintió ese orgullo por lo que había hecho su padre, a pesar de que fuera un nazi que había ejecutado a más de 400.000 personas. No había ningún problema. Eso es lo que falta en España. En España no hay una sanción social sobre el comportamiento, ni cómo estas familias tienen lo que tienen, cómo se heredaron y cuál fue su comportamiento. Como no hay esa sanción social, no hay esa conciencia colectiva, pues no tiene que haber esa conciencia individual. ¿Cómo van a sentir los hijos, que en el fondo los quieren, a sus padres, porque eso no podemos negarlo, los van a querer, pues cómo van a sentir que han hecho algo mal si encima en España no hay esa sanción social, no hay esa conciencia colectiva sobre esos hechos. Por eso, el paso previo es establecer la sanción social y la conciencia colectiva para que ellos empiecen a intentar revertir en algún caso el daño causado. Pongo dos casos que sirven para ver por qué eso no ha ocurrido. Hay un caso que cuento, que es el de Julio Muñoz Ramonet, que era un empresario que se lucró con la corrupción con el Estraperlo, que era un empresario de Barcelona, que se lucró con el Algodón, gracias a que su madre tenía relaciones con la oligarquía franquista, le dio todo lo que ocurrió con el Estraperlo en aquella época. Bueno, los Muñoz Ramonet eran importantísimos en la época en Barcelona durante el franquismo. Había una frase que decía, en el cielo manda Dios y en la tierra los Muñoz. Y este Julio Muñoz Ramonet, pues era el dueño del Ritz, se compró Cambatio en Barcelona, era una familia importantísima. Pero bueno, cuando murió, dejó en herencia al Ayuntamiento de Barcelona una casa y unas obras de arte que había dentro. No sé si por intento de reponer lo que había hecho, pero el caso es que lo hizo. Bien, pues sus hijas estuvieron litigando hasta 2016 porque no querían entregar al Ayuntamiento de Barcelona lo que su padre había dejado en herencia porque consideraban que era suyo. Era tal así que hasta cuando el Tribunal Supremo dictó que tenían que entregarlo al Ayuntamiento de Barcelona porque en herencia lo había dejado y que era así, cuando lo entregaron, lo entregaron los cuadros rotos. Es decir, no solo no sentían responsabilidad por cómo su padre había conseguido la… sino que actuaban, pues eso, eso sí es su responsabilidad. Actuaban peor que lo que actuó su padre en el último momento cuando lo dio. Es decir, eso es lo que pueden hacer los herederos actuales. Entonces, la heredad o cómo consiguieron la heredad, lo que tienen que intentar es intentar por lo menos revertir de manera moral cómo consiguieron ese sustento o ese… todo ese proceso de acumulación material. Es importante dos cosas y luego, si queréis, puedo dar paso a las preguntas y luego sigo si no hay muchas preguntas. Pero bueno, es importante que en el libro lo que se intenta trazar no es un libro del pasado, es un libro del presente porque no habla de lo que ocurrió durante el franquismo, habla de lo que ocurre en la actualidad. Este libro ayuda a comprender hechos del presente, ayuda a comprender actitudes del presente, ayuda a comprender una cultura política que está instaurada, está incardinada en lo más profundo de la derecha de este país. Ellos actúan como si todo fuera suyo, porque siempre han sentido que todo fuera suyo. Por eso tienen esa concepción patrimonial hasta del poder, esa concepción patrimonial del gobierno, esa concepción patrimonial de absolutamente todo. Por eso no soportan que haya gente de clase más baja que tenga una representación que creen que no merecen. Porque absolutamente durante toda la vida no han aprendido nada más que todo era suyo y que disponían absolutamente de todo. Hay una frase de Chirves en el libro que habla de la caída de Madrid, que es un libro maravilloso que habla de cuando cayó el franquismo y empezó la transición, y en la que un padre le dice a un hijo, le dice, hijo, tú ahora tienes que, vienen nuevos tiempos, tienes que abrir tu abanico y empezar a relacionarte con los nuevos tiempos políticos. Y el hijo le dice, pero es que estáis todos locos, yo solo sé de empresa, yo soy un empresario y solo sé de negocios. Y le dice, pero es que tú te crees acaso que lo que tenemos lo hemos conseguido por la libre empresa, tú te crees que lo que tenemos lo hemos conseguido porque hemos llegado al mercado y nos ha dado lo que nos merecemos. Lo que tienes, lo tienes porque nos lo ha dado un procurador en las Cortes y lo que tienes, lo tienes porque nos lo ha dado un ministro. Si no, no tendrías absolutamente nada. Esto es importantísimo porque marca este pensamiento de la cultura del esfuerzo, que es un pensamiento eminentemente liberal o neoliberal, que defienden, ahora el pensamiento liberal lo defienden sobre todo aquellos que tienen lo que tienen gracias a que hubo un momento económico que era lo antagónico a lo liberal. Claro que ahora quieren el liberalismo, no necesitan ni la educación pública ni la sanidad pública porque tienen un colchón económico que les permite prescindir de ellos, les estorba. ¿Por qué les estorba? Pues porque además da salidas a otros que no son de su clase. Claro que les estorba a estos liberales de ahora todo lo público, la educación, la sanidad pública, porque pueden prescindir de ella gracias a que durante el régimen autárquico, vuelvo a decir, autárquico, que establecía unas cotas de acceso imposibles para la generalidad de las personas, no podías, obviamente si tenías un banco, había una legislación que imposibilitaba que otros bancos nacieran, si tenías una hidroeléctrica y posibilitaba que otras empresas concurrieran en libertad en el mercado. Es decir, los que han tenido y que han amasado una fortuna a cargo de la represión y de un régimen autárquico que controlaba y que era intervencionista, un Estado intervencionista, que yo llamo en el libro su papá Estado. Ese Estado, que les ha dado absolutamente todo, les ha permitido ahora manejar un discurso liberal que lo que hace es prescindir de lo público para que la clase trabajadora no pueda tener otra vez esas cotas de igualdad, otra vez intentar implantar esas cotas de acceso, que es lo único que les ha permitido conseguir lo que tienen. Lo llaman tasa de éxito, literalmente lo llaman tasa de éxito. Y la tasa de éxito es una de las, yo creo que es la más maravillosa, no sé cómo explicar, es como una especie de aceptación de lo que son. La tasa de éxito es un correo electrónico que había y que tenían Cofeli, que era una empresa que sale en la corrupción del PP de Madrid actualmente, y que ellos tenían una, lo llamaban tasa de éxito porque esa tasa de éxito era que había que pagar el 3% a los políticos para que le dieran los negocios. Es decir, su tasa de éxito es comprar el éxito, esa es su tasa de éxito. Estos liberales, literalmente son ellos, y digo literalmente porque en el libro cuento como Ignacio Villalonga, que Ignacio Villalonga era el abuelo de Juan Villalonga, que era el que se estaba al lado de José María Andal en el colegio El Pilar. Pues este Ignacio Villalonga, que era presidente del Banco Central y que era presidente de la CEPSA, que puso la refinería de petróleo de Tenerife a favor del bando fascista para que suministrara los barcos de guerra y permitiera así el triunfo del bando fascista, este Ignacio Villalonga, que consiguió todo su éxito gracias a que el régimen franquista autárquico le diera esas posibilidades de éxito, luego a través de su fundación fue la que trajo a España e instauró todo el pensamiento liberal de la escuela austríaca. Von Mises, Hayek, Von Mises, todo ese pensamiento liberal de la escuela austríaca y del liberalismo económico vino gracias a un tipo que todo lo que tiene, lo tiene porque se lo dio Franco, porque se lo dio el Estado. Y esto es uno de los núcleos fundamentales del libro, como a través de la información y a través de la documentación y de expresar cuál es el proceso de acumulación de clase de todas estas empresas con nombres y apellidos que van desde Naturgy, Iberdrola… Una cosa que digo siempre es, si hay gente que está comprometida con el consumo responsable, lo va a tener muy difícil si quiere consumir de manera antifascista, porque es muy complicado. Y sobre todo si os gusta la cerveza. Aquí no hay problema porque soy más de sidra, pero si os gusta la cerveza lo vais a tener que ir a la cerveza artesanal, porque prácticamente no hay cerveza que no tenga su origen en el fascismo. Si os gusta la Mau, y he dicho cerveza, o sea que no vale Cruz Campo, entonces vais a tenerlo complicado. Pero bueno, aquí como soy de sidra no hay un problema. En Madrid tenemos más problemas todavía con eso. Y todas estas empresas, lo que te digo, que van desde empresas pequeñas o empresas que tienen menos importancia, en el libro aparecen Mau, Mercadona, CSUHL, Granaturgy, Iberdrola, Marsans, Entrecanales, absolutamente todos. Y además a través de, no solo las empresas sino los nombres que aparecen también, es una red tal, de una endogamia tal, que es una red que no permite, no dejan espacio para que subas hacia arriba. Ellos intentan copar todos los estratos de poder de la sociedad, además estratificado por género, es decir, las mujeres las llevan a la filantropía, a la educación, a la cultura, y los hombres se dedican a la política y a la economía. Suele estar bastante diversificado, sobre todo en su época. Entonces, ellos no permiten el paso hacia arriba, porque todo lo que hacen es intentar casar a sus hijas con matrimonio de conveniencia, o casan, además porque es cierto que solo se relacionan entre ellos. Además, estas familias están muy vinculadas con la Casa Real. Toda la corte de Felipe VI son estas familias, los Oriol, los Primo de Rivera, los Entrecanales. Si veis la boda, a todas estas bodas acaba yendo Felipe VI, siempre, en todas estas bodas, porque son los que se conocen. Es como, al fin y al cabo, vosotros la relación que tenéis es con vuestro barrio, con vuestra gente. Pues está su gente. Entonces, como es su gente, pues se relacionan entre ellos y procuran establecer estos lugares y donde tienen una falta, dicen, oye, en este sector no tenemos a nadie, pues vamos a casarle con este tipo. Y así tejen una red muy, muy, muy densa que impide el ascenso de otras clases. Y eso es importantísimo porque se ve. Yo me acuerdo que en el libro intenté establecer algunos árboles genealógicos para ver cómo se cruzaban y me lo dijo mi compañera que lo hiciera, pero, claro, es que habría que hacer unas sábanas tremendas. O sea, es que es impresionante porque empezaba a encontrar. Además, una de las maneras en las que yo tejí el libro, porque el libro está tejido, eso sí, es, según iba encontrando información, me salía una empresa porque se casaba uno con el otro. Entonces, gracias a esas relaciones, gracias al hola y a los bodas del ABC y los natalicios del ABC, que la mayoría de mi libro está documentado con el hola y con los natalicios del ABC, porque es que, además, a esta gente de esta clase le mola mucho que sepan que nos casamos y que tienen un hijo. Hubo una época hasta que salían cuantos iban de viaje. Decían, la familia Miguel Oriol se ha ido a pasar los días a Santander y aparece en el ABC. Claro, ahora es difícil que puedan ocultar todo eso porque están las hemerotecas. Entonces, todas esas relaciones, todas las bodas, es una red tan intrínseca y una endogamia que siempre aparece en una familia y encuentras una familia de los otros. Si tú buscas en el árbol del Oriol, va a salir un entrecanales. Si buscas en los entrecanales, va a salir un Domecq. Si buscas en los Domecq, va a salir un primo de Rivera. Si buscas los primos de Rivera, te va a salir un Urquijo. Si buscas en el Urquijo, te va a salir un Marc. Siempre. Y bueno, hay algunos que ya se casan, esto es como las casas reales, entre primos y hermanos, y aquello ya es, vamos, borbonada total. Es una cosa muy loca porque es que esto tiene que ser pecado para vosotros, que vosotros creéis mucho, porque ellos creen mucho. Entonces, ahí tiene que haber algo que tiene que ser pecado. Pero marca mucho cómo funciona en esta clase. Es un libro de clase, que aparte de que tiene una profunda conciencia de clase, relata cómo funciona la clase dirigente. Lo que llamaba José Manuel Lechado tiene un libro que se llama El mal español, que es una historia crítica de la derecha española, y él habla de ellos, como hay unas castas que se crearon en el siglo XIX, de la derecha, y él habla de lo que se llama la aristocratada de segundo nivel, que son esta gente que no llega a ser aristócratas, pero quieren serlo, porque tienen un complejo de clase. Es una alta burguesía que no tiene todavía el título nobiliario, pero que en esas altas burguesías mola tener el título nobiliario, y tienen ese complejo, y entonces intentan casarse con uno, o como pasaba con Franco, que les dieran directamente un título nobiliario, porque Franco daba títulos nobiliarios a nombre de empresas, como en el caso del conde de Fenosa, que yo tenía... Y es el conde de Fenosa por Fenosa o Fuerzas Eléctricas del Noroeste. Y es así. Además, esta historia de Pedro Barrié, que marca un poco... Pedro Barrié de la Maza es el conde de Fenosa. Pedro Barrié de la Maza era un empresario de la industria hidroeléctrica coluñesa. Era muy amigo de Luis Corné de Quiroga, que era otro empresario que tenía también negocio, ¿vale? Pues ellos tenían un competidor que era el que tenía la mejor empresa, la más competitiva y la más eficiente, que era Pepe Miñones, que tenía una empresa que se llamaba Unión Eléctrica Coluñesa. Esa empresa, que además era socialmente comprometida, que llevó de manera gratuita la luz eléctrica a la costa de la muerte y además repartía beneficios entre su comunidad. Pepe Miñones era diputado republicano y era la empresa más pujante. Los que estaban por debajo, que era Fuerzas Eléctricas del Noroeste con Pedro Barrié de la Maza y Luis Corní de Quiroga, cuando estalló el golpe de Estado, Luis Corní de y Pedro Barrié apoyaron y financiaron el golpe de Estado fascista. Pepe Miñones fue fusilado en el año 36, en noviembre, en el campo de la rata, en la Coruña, y la empresa acabó en manos de Fuerzas Eléctricas del Noroeste, en manos de Pedro Barrié y de Luis Corní de Quiroga, en el año 43, después de que presionaran, acosaran a la familia para que acabara con la empresa en manos de Pedro Barrié. Pues este Pedro Barrié fue el que hizo la acuestación popular para que le dieran a Franco las Torres de Miras, consiguió que le dieran las Torres de Miras y luego Franco le dio el condado de Cenosa. Todo se quedaba en familia. Era como así funcionaba el franquismo y así posteriormente funcionó la transición, porque lo importante es que esa manera de funcionar no se ha terminado. Sigue siendo igual. Esa cultura empresarial, esa cultura política está dentro de esta gente. Y pongo dos ejemplos y ya acabo con esto. Uno es José María del Urquijo, que es un miembro del clan de Neguri, de los empresarios vascos, viene de la corriente tradicionalista carlista, porque su padre José María del Urquijo, él se hizo falangista, fue alcalde de Bilbao, hacía listas de represaliados en el diario Hierro de Falange. A su vez era presidente de Hidrola, de Hidroeléctrica Española, que Hidroeléctrica Española era, a través de la fusión con Iberduero, fue luego Iberdrola. Pues este que era presidente de Hidrola, a la vez era presidente de la patronal hidroeléctrica durante el franquismo, era también procurador de las Cortes franquistas. En aquella época no había puertas giratorias, era todo lo mismo. Y además, Pedro, José María del Urquijo departía directamente saltándose a Suances, que era el ministro de Industria, con Franco para hacer la legislación hidroeléctrica acorde a los intereses de su empresa. Pues cuando acabó el franquismo y empezó la transición, José María del Urquijo quiso tener una reunión con Felipe González cuando ganó las elecciones. Entonces, tuvo esa reunión con Felipe González, esto lo cuenta Julio Feo, que fue asesor de Felipe González, en sus memorias. Y José María del Urquijo se presentó ante Felipe González, se cuadró militarmente, le hizo un saludo, y le dijo a sus órdenes, mi presidente, y a Reino de los Unidos le dijo y a ver cuándo me puede usted arreglar un problemilla que tengo en Marruecos porque el Reino del Agüí no me deja construir un gasoducto. Así funcionaban esta gente. Da igual. Es decir, ellos sabían que su manera de trabajar política y economía eran lo mismo. Y le daba igual, cuando acabó el franquismo, pues bueno, si tenían que tratar con un comunista, porque para José María del Urquijo el peor de González era un comunista. Eso es así. Luego nos ha salido como nos ha salido, pero era un comunista. Y el otro caso que iba a contar, creo que se me ha ido al Cepsanta, pero bueno, no hace falta acabar con él. Así que lo importante del libro es, y deciros simplemente para acabar y para que si luego lo queréis comprar y si lo habéis leído ya, es que en el libro lo que hay es una genealogía de una clase, que es la clase empresarial y la oligarquía que todavía hoy en día manda, y que vais a encontrar mucha información, eso seguro. Algunos va a cabrear mucho. Es un libro que cabrea mucho, eso es lo que me han dicho mucha gente. Me ha llegado gente a decir que está leyendo y lo tira, porque le cabrea mucho. Pero desde luego sí ayuda. Yo creo que cubre un hueco de algo que durante mucho tiempo se nos ha ocultado, que es el relato. Y ahora sí voy a acabar con una cuestión, que es el libro es un libro sobre el espolio, específicamente sobre el espolio de los republicanos, pero también todos aquellos a los que no nos han quitado nada material, nos han quitado el relato. Nos han ocultado cuál es la verdadera conformación de nuestra cultura democrática en España. Y por eso, para acabar, al final del libro me encontraréis, si lo leéis, una historia que cierra un poco este robo del relato, y es la del diccionario de la Real Academia de Historia. Es un libro, el diccionario de la Real Academia de Historia, que supuestamente es el canon de la historia aquí en España. Cuando yo lo consultaba veía que había bastantes ilusiones de ciertos personajes. Hay un caso específico, que es un tal Oliveros, que fue presidente del Tribunal Especial de la Represión de la Masonería y el Comunismo. Pues cuando vas a buscar la información en el diccionario de la Real Academia de este tipo, eso no aparece. Está hurtado. Entonces, yo le pregunté por Facebook, al que había escrito la entrada, le dije, oye, ¿cómo es posible que, en una entrada que era bastante amplia, hayas contado que hasta escribió un artículo sobre el derecho administrativo, y no hayas contado que fue presidente del Tribunal Especial de la Represión de la Masonería y el Comunismo durante más de 12 años. Y me dijo, no, yo es que lo conté porque estaba basado en las ciencias morales. Y le dije, bueno, pues yo creo que a lo mejor ser presidente de un tribunal con la represión del comunismo de la Masonería, algo de moral tiene, para que lo ocultes. ¿Por qué lo ocultan? Pues se sabe muy bien y se ve muy bien viendo quién financia el diccionario de la Real Academia de Historia. Y al final lo veis y pone la Fundación Miguel Villarmir, la Fundación Santander, y una que para mí es maravillosa, que es la Asociación de Hidalgos de España. Obviamente están ahí todos los hidalgos de España, en ese edicional de la Real Academia de Historia. Ellos cuentan, o se cuentan de esa manera, se cuentan intentando obviar cómo construyeron todo lo que tienen. Y esa manera de contarse es la que yo he intentado desde el otro prisma, pues contar la parte que no se cuentan. Y yo creo que en el libro algo de eso hay. Así que si queréis hacer alguna pregunta y si luego no queréis hacer preguntas, yo me enrollo un poquito más. Bueno, pues ya aprovechando el privilegio de estar aquí, voy a preguntar el primero. Y entonces, dos preguntas, a la luz de una reflexión que tuve hoy por la mañana, o bueno, una sorpresa más que una reflexión. Hoy Iñaki Gabilondo, por la mañana, hablaba de un artículo de hace seis meses de un periodista, no voy a decir el nombre, si después lo queréis saber, donde predecía más o menos una serie de reformas legales que se estaban en discusión, o que están en discusión, en concreto la reforma del artículo sobre la sedición y, bueno, toda la polémica que está habiendo sobre eso. Y ese periodista, en un diario digital, acertaba prácticamente de pleno de que eso iba a ser así. Entonces, bueno, a la raíz de una polémica que yo tenía como otro periodista de aquí, Gijón, se lo mandé y dije, joder, con este, qué capacidad de predicción o de contactos. Y me decía él, hombre, claro, él fue letrado de la diputación de Guipúzcoa, me parece que fue, o de Vizcaya, hijo de un fiscal en el Tribunal de Orden Público y fiscal del Tribunal Supremo durante el franquismo. Entonces, a raíz de eso, esas familias, esas oligarquías y medios de comunicación, si puedes contar algo, aquello que puedas contar o reflexionar sobre el tema. Y después, a raíz también de lo de los hidalgos que dices, son molinos o son gigantes. ¿Qué hacer? ¿Podemos hoy desbordar ese modelo de impunidad y de relaciones o por dónde deberían ir los plantamientos para intentar desenmarañar un poco esa red? Bueno, yo creo que de la red se pueden sacar hilillos, sacar hilillos e intentar cambiar ciertas cosas. Yo creo que hay que ser consciente de que el poder tiene mucho y que... Yo cuando escribía el libro me decían que era un libro que no me iban a dejar publicar. Y yo decía, pero si es que le da igual a esta gente lo que yo escribo. Es decir, si quieres que algo no se sepa, déjalo escrito en un libro. Es que no les influye absolutamente para nada. Se pueden dar cambios sustanciales en las condiciones materiales de muchas personas. ¿Es un cambio sustancial? Pues hombre, es un cambio sustancial para esas personas. Y yo creo que eso sí merece ya la pena. Cambiar el poder o intentar darle la vuelta como un calcetín es completamente imposible. Yo no lo creo. Y si lo creyera no trabajaría, precisamente por eso. Es decir, si yo creyera que de manera sustancial se pueden cambiar las cosas, pues es posible que no lo haría. Yo creo que precisamente algo de quijotismo tiene que haber cuando te pones a hacer este trabajo porque lo haces siendo consciente de que va a cambiar poco. Intentas cambiar algo. O sea, para mí el hecho de que aparezca una línea en el programa de PSOE y Unidas Podemos diciendo que van a intentar hacer una auditoría de los bienes expurados durante el franquismo para devolverlos a sus legítimos dueños, para mí eso es un éxito. Y yo soy consciente de que no se va a poder hacer prácticamente nada. No se va a poder hacer prácticamente nada porque es una tarea ingente. Es una tarea que pone en entredicho todo, y digo todo, todo el poder económico de este país. Y si pones en poder, en entredicho, lo que tienen los que más tienen, pues de ahí no va a salir nada bueno. Pero hay que intentar revertir dentro de lo que se puede. Y voy a poner un ejemplo para ver por qué no se puede hacer prácticamente nada. Se pueden hacer cambios que doten un poco de memoria, de justicia. Me contaron a mí que el último bombardeo que hubo en Madrid fue el bombardeo del registro de la propiedad de San Lorenzo del Escorial. Es decir, casi todo, establecer la trazabilidad del patrimonio es prácticamente imposible porque no queda registro. No queda registro. Habría que cambiar la ley de amnistía. Habría que cambiar la ley de secretos oficiales del año 68. Hay que cambiar. Habría que establecer una ley de nulidad en las sentencias franquistas, al igual que se establece la ley de nulidad de sentencias nacional socialistas. Habría que establecer una legislación, una red de leyes tan importante que es prácticamente imposible hacerlo. Entonces, se puede revertir en cierto modo, pero no mucho. Sobre los medios de comunicación, yo siempre en el libro al principio hablo de que es un libro posibilista. Yo utilizo mucho esa palabra. No sé si sabéis, el posibilismo viene por una polémica que hubo en el franquismo, en el teatro, entre Güero Vallejo y Alfonso Sastre. Porque Güero Vallejo decía que para evitar la censura lo mejor era, cuando estaba establecida la censura, Alfonso Sastre decía que no había que adaptarse a la censura para intentar llegar lo más lejos. Y Alfonso Sastre decía que él escribía lo que escribía y ya está. Y si se lo censuraban, pues no salía adelante. Y Güero Vallejo decía que él intentaba adaptarse para intentar contar lo más posible con las reglas que tenía. Y ese mensaje de Güero Vallejo era posibilista. Yo, estando de acuerdo más con Alfonso Sastre, creo que estratégicamente la posición de Güero Vallejo es la más adecuada porque si no consigues nada no sirve de nada. Moralmente la de Alfonso Sastre es mucho mejor, pero pragmáticamente la de Güero Vallejo a mí me representa más. Nos hubiéramos perdido la escalera sin Güero Vallejo, si no lo hubiera hecho. Pero este libro precisamente habla que es posibilista. Yo sé y soy consciente de lo que puedo hacer para inmolarme. Lo sé. Sé qué puedo decir para no volver nunca a trabajar en este país. Lo sé. Y luego tenías que valorar. ¿Decirlo va a mejorar de manera sustancial algo? La verdad es que no. Si dices algo en algún lugar específico, lo más normal es que desaparezcas. Durante dos días la gente dirá, mira qué bien lo que ha dicho. Y a los dos días se olvidarán de ti y se acabó. No va a cambiar de manera sustancial nada. Yo creo que la manera de cambiar mínimamente algo es intentar ensanchar los márgenes dentro de sus herramientas. Decía Trotsky en su momento que era responsabilidad de todo marxista escribir los medios burgueses. Porque era una manera de intentar llegar a las más amplias e intentar cambiar las cosas. Yo soy consciente de que existen los medios de comunicación en los que trabajo, existen unos márgenes. Como en todo trabajo existen unos márgenes. Todos en cualquier trabajo tenéis unos márgenes. Unos márgenes de actuación y otros márgenes que como los expandáis, pues os vais a la calle. Esto no es diferente. Yo he trabajado toda la vida en multitud de sitios, desde camarero, de jardinero y funcionaba igual. Cuando me pasaba de largo, pues me iba. Y ya funcionaba así. Entonces, durante todos estos medios de comunicación, que los medios de comunicación no solo están aquí aunque no aparezcan algunos, porque están los que mandan, porque los consejos de administración son los mismos y son los que meten publicidad, es que la propiedad esta es indivisible. Los que aparecen aquí, de los medios de comunicación, indivisibles. Son los mismos. De hecho, yo no sé si hay aquí algún nombre que está en los consejos de administración de los medios de comunicación. No lo sé porque no he hecho esa tratabilidad. Puedo intuirlo porque cuando hubo dos editoriales muy importantes que cuando supieron que yo estaba escribiendo un libro, se pusieron en contacto conmigo porque querían el libro, yo les dije, si yo creo que no lo vais a querer. Me dijo, que sí, que nos interesa mucho. Y digo, que no. Que sí, que sí, de verdad, no lo mandé. Y me dijeron, no nos interesa. Le dije, sí, ya lo sabía yo. Es decir, esos márgenes que tienes que intentar moverte, pues yo aquí he podido tocar alguna, he podido pisar algún pie sin ser consciente, pero lo he podido pisar porque me estoy metiendo en el poder económico con nombres y apellidos y lo he podido pisar. Es decir, lo que pasa es que hay veces que no eres consciente de cuándo estás pisando el pie inadecuado. No lo sabes. A veces no lo sabes. A veces intuyes porque desapareces de algún lugar de pronto y dices, pues algo habré dicho que no debía. Y lo intuyes, pero tampoco lo sabes el consciente, ¿no? Es decir, en el fondo, los medios de comunicación funcionan de esa manera, ¿no? Son un canal que puedes utilizar, que te da trabajo y que aparte sirve para intentar ensancharlos. Yo he llegado, es que es un ejemplo, yo he llegado a defender en televisión que se dice pronto, el derecho al tiranicidio. Hablando de Carrero Blanco, cuando metieron, llevaron a un juzgado, a una chica por haber tuiteado con lo de Carrero Blanco, yo he defendido en televisión, en Preinten, el derecho al tiranicidio. Pues, hombre, eso tiene un mérito. Tiene un mérito, si no acabaré la audiencia nacional, tiene un mérito. Quiero decir, el problema es cómo lo haces, cómo utilizas ese mensaje y sabiendo cómo funcionan los contextos y cómo funcionan, adecuándote, que para eso existe una técnica comunicativa, que es la adecuación, ¿no? Es adecuarte al mensaje, adecuarte al contexto y adecuarte a los lugares en los que estás hablando. Obviamente, yo no digo lo mismo en televisión o en Preinten que si lo digo en una radio comunitaria que me invita y que la escuchan diez, aunque hoy en día lo que digas salen de los lados. Pero bueno, al principio, es decir, tienes que adecuarte. Pero siendo consciente de que los medios de comunicación son la propiedad, pues tú tienes que intentar utilizar los medios de comunicación para transgredir de la manera, pues, poco a poco, cada vez más, obviamente, lo que decía al principio no es lo mismo que digo ahora. Ya sé cómo funcionan, sé cómo intentar manejar mejor y me manejo de una manera mucho más adecuada para intentar transgredir esos medios, intentar meter mensajes. Porque yo de esto mismo he hablado en televisión, en la sexta, he dado los nombres y apellidos de las empresas que salen y que son anunciantes y he dicho que son responsables y que tienen que... Y eso, ahora lo puedo decir, o por lo menos lo he dicho, no sé si lo puedo decir, lo he dicho. Desde luego, este libro no es... Para mí no es prudente. Porque yo ahora mismo ya tenía una posición laboral que me permitía vivir bien y este libro lo único que podía darme era problemas. ¿Me los ha dado? No, me ha dado solo satisfacciones. Pero nadie que me aconsejara me decía que escribiera este libro. Bueno, Antonio, en el libro lo he leído y me ha parecido una pasada. Lo tengo también como licenciado en Historia. Comentarte, bueno, hacerte una pregunta. En tu libro hablas de las grandes empresas, pero yo quería preguntarte sobre si en algún momento te dio por cuantificar el número de pequeñas empresas, pequeños negocios, barcos pesqueros, tierras y demás, que fue exprociado y entregado a simpatizantes y además, e incluso esas otras, digamos, concesiones que hubo durante el franquismo, que eran los estancos, los puestos de lotería y también las porterías, que todos sabemos la doble función que tenían todos estos lugares. Muchas gracias. Sí, hola, Antonio. Bueno, lo primero, yo hago esto y por la mitad del libro. Sí, levanta la mano. Ah, perdón, sí, yo también. Lo primero que hago es el empocamiento del libro en el capítulo que dedicas a Oaxel, entonces, bueno, no sé si en algún momento pues te acabas de mencionar esto que voy a comentar en la parte que nos falta del libro, pero bueno, lo que quería preguntar es, sobre todo porque lo que has estado hablando de la visión distinta que tienes al respecto es que, bueno, si hay un proceso de desgracificación, como hizo Alemania hace 20, 30 años, sobre todo, con una desgracificación, más a nivel social, sobre todo, y yo lo que quiero saber es, con ese tiempo que mencionaba hace tres meses, la muerte del frío, la muerte del franco, y la situación actual de la sociedad española, ¿cómo lo ves tú para que lleguemos a ese nivel tal cual estamos hoy por la información que tienes? y, bueno, pero es una cosa que, bueno, porque en la vida de Oaxel es un poco mensual, pero mencionabas a Amado, no sé si alguna otra empresa, pero estoy en Galicia, que vosotros entiendo porque somos de Colombia, si conocerás que tiene algún tipo de vínculo también con el franquismo o lo han detenido. Es Manolito explicando que la casualidad mientras que está con un gomo de patandero y le está diciendo que no se puede hacer pan sin hacer harina lo demás. El personaje de Manolito, claro, no es precisamente de un gran empresario, es de clase baja con aspiraciones, digamos. Y paralelo a esto te quería plantear, tú lo llamas conciencia social, yo lo llamo conciencia cívica, entonces, ¿hasta qué punto esas líneas paralelas llegan a converger desde una clase, digamos, que después se contagia de las características de ese poder económico, como pasa con las puertas curatorias, que primero se las critica, pero si llegas al gobierno las aprovechas, y por otro lado, la falta de esa conciencia utilizando la negación de la educación. Es decir, a mí una de las cosas que más me sorprendió en el sistema educativo es que los programas se acaban cuando aparece en mi historia la guerra civil. Entonces, hablas con los niños, con los jóvenes, con las niñas, y tienen que recurrir a los abuelos para preguntar qué pasó, porque nadie se lo cuenta, y entonces, si no hay educación, ¿cómo se crea la conciencia? Bueno, muchas gracias a los tres por las tres preguntas. A ver, para empezar, la primera, sobre las pequeñas empresas, estas estancos, también los taxis, las licencias de taxis. Eso es, de hecho, el libro en un principio era mucho más ambicioso en lo que yo quería contar. Primero, pero no me daba la vida y luego me di cuenta de que era un trabajo, ese trabajo, era un trabajo de toda una vida. Es decir, me di cuenta cuando empecé a investigar que era inabarcable. Y sobre todo, era inabarcable en una cuestión además de tiempo, de dinero, porque tenía que recorrer en muchísimos lugares, en meterme en lo micro, eso es micro, micro historia y era algo que, desde luego, yo no podía abarcar. Era completamente imposible. Siendo consciente de eso, no podía, era un trabajo que no podía llevar a cabo. Por eso, de hecho, el libro en un principio hablaba de las 35 empresas del IBEX, 35 en un momento y incluso eso era inabarcable para los tiempos que yo tenía para escribir el libro. Porque, claro, es un libro que tienes que escribir mientras estás trabajando, mientras estás escribiendo otras cosas, era completamente imposible. Entonces, siendo consciente de que eso es un trabajo muy necesario y, de hecho, hay casos, pues lo que sé, en el Paso Pinto Rosales en Madrid, ahora que viven muchos militares, antes llegaron allí y dijeron ¿usted vive aquí? Sí, pues ahora vive un guardia civil y les quitaron las casas así. Lo cuenta el Modena Grandes, por ejemplo, en uno de sus libros, se habla de Margarita Sirgú, cómo le quitaron la casa, directamente, ¿no? Y como esos casos hay miles, no solo de barcos pesqueros, hay un caso, yo cuento en el libro, el caso de las navieras en grande, de cómo a los Sota, que eran afines al PNV, les quitaron absolutamente todo para dárselo a la naviera Aznar, que era afín al régimen. Aznar no, de José María Aznar, que siempre tengo que decirlo, así que es algo que hay que hacer, pero que eso, primero hay que hacerlo desde lo micro y en general. Yo me baso mucho, este no es un libro de historia, es un libro de un periodista y me baso mucho en trabajo de historiadores. El caso, por ejemplo, de Pepe Miñones, sobre todo es gracias al trabajo de Luis Lamela, que es un investigador coruñés que ha estudiado toda su vida, sin ese, él ha hecho el trabajo de verdad de campo y yo lo recojo, pero eso es un trabajo de historiador, de micro y es muy complicado, yo no podía, era imposible. Sobre cómo veo el proceso de desfranquización, ¿no? Bueno, de Estrella Galicia no me he metido con ello, ¿vale? O sea, por ahora podéis consumir de manera tranquila, por ahora, pero no he entrado. Sé que la Damm sí, está jodido, o sea, y la Mau también, la Mau, cuidado, y todas las marcas que tiene la Mau, que como guste la Alhambra, tampoco, o sea, la Mau tiene un montón. Alhambra. Ah, sí, bueno, eso no lo sé, yo me he metido solo, me he metido solo en el mundo, yo, yo para lo fascista, a mí lo otro, ya. Y sobre cómo lo del proceso de desfranquización, a ver, lo que he dicho antes es complicado y es paulatino y hay que hacer pasos, ¿no? Por ejemplo, mira, una de las cosas importantes es ir quitando fases para hablar de otras cosas. Cuando se hablaba de la exhumación de Franco, la resistencia de los Franco a la exhumación no era porque su abuelo estuviera allí, les... Uy, voy a decir una cosa. Me sale ahí, que hay un micrófono. Les da igual su abuelo, absolutamente igual su abuelo. O sea, no habían ido nunca a ver a su abuelo, de hecho, ahora está en Mingo Rubio y ya no han vuelto a ir a Mingo Rubio. Les da igual su abuelo. ¿Qué pasa? Que mientras se enreden poniendo resistencias a la exhumación de Franco, pues no se empieza a hablar de las Torres de Meirás, no se empieza a hablar del Palacio del Pico, no se empieza a hablar del palacio que tiene la Coruña, del Palacio de Cornelio de Quiroga, no se empieza a hablar de las estatuas del Pórtico de la Gloria, de todo el patrimonio, porque absolutamente todo el patrimonio que tienen, todo, absolutamente todo, viene de un origen criminal. Por lo tanto, les da igual su abuelo, pero claro, si empezamos a hablar de eso, si dejamos de hablar de eso, empezamos a hablar de otras cosas. Ya está planificado quitarles las Torres de Meirás y devolverlas al pueblo español, que es lo que tiene que ser. Por lo tanto, hay pasos y es decir, yo soy pesimista sobre lo que yo querría hacer, yo querría nacionalizar sectores estratégicos, pues obviamente, sobre lo que yo quiero hacer, pues poco. ¿Sabes? Pero bueno, ya que no va a haber la República Socialista de Maestre, pues bueno, poco a poco. Pero yo lo que querría es eso. Pero dentro de eso, pues hay pasos y poco a poco es intentar ganar parcelas de terreno. Y esto es una cosa importante, porque hablabas de esa clase media aspiracional que tiene que ver primero con la educación. Para mí es importantísimo que en la educación se meta de manera integral todo lo que tiene que ver con cultura democrática, con memoria histórica, pero de manera transversal. Igual que el feminismo se tiene que impregnar todas las capas de la educación, lo mismo pasa con esto, ¿no? Porque al fin y al cabo esto construye a una sociedad mejor, una sociedad que dignifica a las víctimas, que dignifica la verdad, es mejor. Claro, hay un problema que tiene que ver con esa clase media aspiracional. En este libro, precisamente, lo que habla es que la cultura democrática va directamente relacionada con la cultura del esfuerzo. Directamente relacionada. Si tú consigues instaurar en esa clase media aspiracional la idea de que puedes salir de su situación esforzándose mucho, eso está muy bien tener ese planteamiento de salida, porque ser clase trabajadora es jodido, es una mierda. No hay nada bueno en matarte a currar por una mierda de dinero. Eso no es bonito, no es bueno. Nadie, los que lo hemos sido lo sabemos, es mucho mejor, yo soy de la teoría de la clase ociosa, es mucho mejor trabajar, cuanto menos por más dinero y estarte lo mejor sin hacer. Es lo mejor. La vida burguesa es mucho mejor. Obviamente, entonces, si tú a la clase trabajadora le instauras que puede salir de su situación con mucho esfuerzo, se van a dejar los cuernos y no van a salir de su situación, pero se lo van a creer. Se lo van a creer. Ese relato es mucho mejor, es mucho más se vende mucho más que llegue un tío o un comunista y te diga tú es que tienes que matarte y vas a quedarte en la mierda. Pues es que así es complicado. Pero es así, la realidad a veces, la asunción de la realidad es importante, pero lo importante es desmontar ese relato porque la clase media expiracional existe, obviamente, ¿cómo no? Vuelvo a decir, lo primero es desmitificar la situación de la clase trabajadora. No está bien. Hay que salir de ahí. Lo que pasa es que lo que no hay que engañar es cómo salir de ahí. Y eso es lo importante. A través de la educación, sí, y para eso hay que desmontar el relato neoliberal, que vuelvo a decir, va intrínsecamente relacionado con el de la cultura democrática y la memoria democrática. Pero, desde luego, yo no voy a dar la solución porque si diera la solución estaría de asesor en muchos sitios y no lo estoy. Buenas tardes, Antonio, mi nombre es Fernando, gracias por ver las historias. Al principio de la conferencia dijiste que él será sobre todo un libro de clase y el libro que él me compra hace poco, me desesperaba, empieza con un poema en la primera página que dice hermano nuestro de la mina y del taller y del andamio, hermano de los lipares y de la res del pescado, el pan que cuece en nuestros hornos para vosotros los amasamos, pero del trigo hasta la boca, ¿cuántos ladrones acechando? Está en los cinco de la hiena, está en las garras del milano, está en los buitres con su pico, miles de dientes afilados. Antonio, ¿hoyen más dientes afilados que en el 36? Lo digo por los contratos precarios y la nueva delgarquia que no solo es española sino parece mundial. Y todo va encaminado a lo mismo. Gracias. Hola Antonio, buenas. Muchas gracias por mi estudio en primer lugar. Y quería hacer una pregunta porque me hacía muy mucha atención de aquellas empresas que durante la guerra de la Náfrica al bando palanquista desaparecían. Y tienes que no eso yo lo relaciono con lo que quisiera hacer por ejemplo Vox con aquellos medios que no están afines a sus ideas como el que quisiera hacer una cesta o por ejemplo el diputado Ignacio Garregal que quería cerrar TV3. Pues quería preguntarte si esas empresas que les aparecieron y se volvieron y algunas de ellas se volvieron a repartir la guerra de la Náfrica. Gracias. 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 Sabes, ¿sabes? ¿Tú percibes realmente que hay un fondo de deseo de venganza o de deseo de revancha o simplemente lo que estamos ejerciendo es un derecho legítimo a la información y al conocimiento del pasado? Porque me preocupa más que nada hasta qué punto puede ser efectivo el calado de esa definición y de ese monólogo, ¿no? Todo con el remanado se tapa todo se cubre todo y se justifica que nunca se mueva nada sobre todo que nadie tenga derecho al revisionismo legítimo y científico del pasado. Gracias. Bueno, muchas gracias a los tres y más grato estoy yo que se dice préstame por la vida el venir a Asturias, ¿no? Entonces, para mí encantado. Yo para mí siempre lo he dicho que si yo tuviese tengo una identidad regional es asturiana y eso que he nacido en Madrid porque mis padres que están aquí siempre venían de vacaciones a Asturias y los mejores momentos de mi vida que son los que se pasan de vacaciones los se pasan en Asturias por lo tanto yo la quiero mucho Asturias. Bueno, si hay más dientes afilados fíjate yo creo que en el fondo no sé si hay más o menos pero son los mismos son los mismos sí, sí, dime. Vamos a darse precarizado ¿no? El otro día salía por la tele que hoy hay menos natalidad que o sea, que nunca tenemos que remontarnos al 41 en plena posguerra para ver estas ciencias de poca natalidad. Sí, bueno, además ¿cómo va a tener la gente fuera? Sí, precariedad hay pero también antes había muchísima es decir, ahora estamos a pesar de que nunca hay que mitificar el pasado porque en el fondo por muy mal que estemos socialmente todos estamos mejor que hace 40 años y eso hay que ser conscientes de ello estamos muy mal y es decir, pero lo importante es saber que los que ahora explotan son los mismos el dueño de Globo es hijo de uno de estos empresarios de toda la vida es decir, ahora lo que hacen es buscar nuevas formas de explotar se llaman entrepeneers y estas cosas pero son los de siempre es decir, no hay no hay una diferencia no sé si hay más o menos igual se puede diversificar un poco el pastel pero desde luego son los mismos y funcionan los mismos los mismos elementos de extracción de la renta y esto es el concepto de plusvalía sigue siendo sigue siendo válido son los mismos nada más que van adquiriendo diferentes formas y van modulando su manera de explotarte pero te explotan de la misma manera esto funciona con la uberización y funciona con un montón la uberización de la economía pues buscan la manera hay un buscan la manera y sobre todo buscan la manera en la que te creas que tú eres el responsable de esa precariedad esto hay un filósofo que es Bin Chulhan que es un filósofo coreano de origen alemán que lo explica perfectamente y habla precisamente de eso no hay como antes han cambiado la conciencia colectiva para que te creas tú que eres el responsable de tu situación y te auto explotes y encima te culpes de tu situación lo que he dicho al principio de cambiar el sindicato por el oracepam eso es una manera el capitalismo tiene una manera de modularse y de hacerse cada vez más efectivo que parece un virus parece un virus que muta constantemente y cada vez es más dañino y cada vez es más virulento con la clase trabajadora sobre las empresas que volvieron no hay empresas que durante el franquismo pudieron modularse porque si es verdad que durante la transición después hubo alguna reversión en algún caso por ejemplo en el caso de los Sota los Sota que es la naviera Sota se les devolvió algún palacete que ellos habían litigado mucho para que se les devolviera patrimonio que ahora había sido incautado por la ley de incautación de bienes pero durante el franquismo los que estaban señalados estuvieron señalados obviamente cuando acabó el franquismo pues intentaron hacer negocio como pudieron pero obviamente desde una posición de desigualdad absoluta pero no hubo empresas que durante la república o antes de la república tuvieran una buena posición que sin haber apoyado el golpe o sin haber financiado el golpe fascista luego tuvieran no las he encontrado yo siempre digo que este libro no es una enciclopedia por lo tanto puede haber casos que no aparezcan en el libro que ocurran yo no estoy hablando de todo lo que ocurre en España simplemente de lo que ocurre en el libro yo en eso no lo he encontrado sobre el revanchismo mira voy a contar dos cosas y acabo con una muy breve yo estuve en una sumación en Montestepar en la que se se intentaba recuperar catorce cuerpos y allí me encontré porque Francisco Echeverría intenta en todas las sumaciones intenta grabar los pocos testimonios orales que queda la gente que queda viva que lo vivió y grabó un testimonio oral y allí había un hombre de noventa y cuatro años que era menudo era muy pequeñito y intentaba contar cómo intentaba recuperar a su hermano él era muy pequeñito y se llevaron a su hermano de catorce años y se lo fusilaron porque él decía que lo único que quería para recuperar a su hermano era cuando se muriera que le quedaba muy poco poder enterrar enterrarse junto a su hermano que los dos estuvieran enterrados juntitos ya que la habían quitado de su lado cuando yo vi a ese hombre quien hable de revanchismo solo tiene que escuchar esa conversación para darse cuenta de lo que se busca ahora bien ahora bien me da absolutamente igual lo que piensen que sangren sus heridas es que me da igual no me importa una mierda lo que piensen al respecto de la reparación de la memoria de la justicia si se tiene que hacer a costa de ellos que se haga a costa de ellos me da igual ya ha pasado el tiempo del consenso ya ha pasado el tiempo en el que había que hacer las cosas entre todos si ellos no han tenido la decencia y la dignidad de dar justicia y reparación a las víctimas que se vayan a la mierda y ya está la relación de la iglesia con todos los estos tramas ya que precisamente la 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 de los Oriolos eran curas de los legionarios las hijas eran monjas de los legionarios y yo no lo trato de manera, porque eso creo que es un libro aparte no era un libro que yo quería trazar ¿verdad? también, sí, pero yo no los trato se ve esa relación, porque obviamente estaba directamente relacionada pero bueno, yo creo que el libro de Munarriz si queréis saber sobre la iglesia específicamente Iglesia S.A. de Ángel Munarriz lo trata mucho mejor y sobre el caso ese, digo yo, espero que sí lo consigas espero que sí consigas y aquí ahora vienen cuatro años en los que, no sé, cuatro, dos, tres los que duren, o uno y medio pero por lo menos esperemos que se dé prioridad a esto, porque sobre todo por eso, porque hay muchísima gente que no puede esperar mucho más, hay mucha gente que este hombre que seguramente ya yo fue en 2015 pues como estaba de enfermito y de mayor, pues seguramente además no encontraron a su hermano en esa fosa encontraron otros pero su hermano no y luego aparte existe tanto que hay que hacer porque aparte una vez que encuentras unos huesos hay que establecer un banco de ADN es muy difícil identificarlo es un trabajo muy laborioso y a veces hasta encontrando los huesos y puedes saber que lo es pero es muy difícil identificarlo así que bueno, yo espero que por lo menos se haga y por lo menos se intente por lo menos que que esa esperanza se mantenga viva y que todos lo veamos yo en mi caso seguiré defendiéndolo yo no he vivido eso o sea, yo no tengo familia represaliada es decir, lo defiendo porque creo que es de justicia ya está, nada más y porque he llegado a ese pleno convencimiento a través de la justicia de la memoria y de la lectura no tengo nada que expiar pero considero que es justo y seguiré dando batalla en todos los lugares en los que esté e intentando que eso que lo puedas hacer y que lo pueda hacer todo el mundo que lo tiene así que bueno, pues nada oye, muchísimas gracias a todos ha sido un placer gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos